Con la finalidad de conocer el panorama nacional y estatal de lo que representa el actual sistema de pensiones para los gobiernos, el actuario oficial del Banco de México y dictaminador de planes de pensiones otorgado por la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, Francisco Miguel Aguirre Farías, visitó la entidad, donde sostuvo un encuentro con líderes de opinión a fin de sentar las bases que permitan modificar la ley y que Colima cuente con un sistema de pensiones sostenible para el corto, mediano y largo plazo. En la exposición se dijo consciente del impacto social que esta modificación a la ley representa, pero también de los riesgos financieros que no realizarla conlleva. De no crear una nueva ley en la materia, en un futuro se corre el riesgo de no poder realizar el pago de pensiones a ningún trabajador. En Colima hay que distinguirse, hay un organismo que es la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de Colima, pero realmente, si ustedes lo analizan, esa Dirección de Pensiones no opera como Dirección de Pensiones, no es una Dirección de Pensiones. Es decir, hay una confusión tremenda por el nombre, porque realmente es una oficina de préstamos, es una oficina de préstamos. Entonces, las prestaciones que otorga la ley de pensiones, las absorbe el Gobierno del Estado con el gasto corriente del presupuesto de egresos. Es decir, se le aporta pensiones a la Dirección de Pensiones, pero paga las pensiones el Estado. Una de las alternativas que planteó en este encuentro es modificar la edad mínima para jubilarse, ya que actualmente, refirió, existen trabajadores que se están jubilando a los 46 años de edad, en plena plenitud laboral. Cuando sostuvo, lo ideal sería apoyar a los adultos mayores, quienes realmente necesitan ser beneficiados por la sociedad. Luego, la pensión por jubilación se otorga a los 30 años de servicio para los hombres y a los 28 para las mujeres. Es lo que les decía, si una persona entró a los 20, a los 18, a los 48 se está jubilando, si una mujer entró a los 18, a los 46 se está jubilando. Y entonces estamos dando pensiones sin necesidad. ¿Qué se llevan el 100% del salario integrado? Pero además, el sindicalizado base de burocracia se lleva una categoría superior. O sea, no solo es el salario último, sino una categoría superior. Hay una pensión de vejez a los 60 años de edad y 15 de antigüedad, y esto es un porcentaje del salario integrado dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador. Hay pensiones de invalidez y muerte por causas ajenas al trabajo. Se requiere una antigüedad de 15 años y se les da un porcentaje del salario integrado. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona de 46 años en la plenitud de su capacidad laboral merece más una pensión por jubilación que un trabajador que se invalida con 14 años de servicio? Inválido, un inválido. Él necesita del apoyo de la sociedad. La de 46 años no necesita del apoyo de la sociedad. Entonces, aquí tenemos una necesidad sin pensión. Destacó que en Colima, en promedio, un trabajador sindicalizado gana alrededor de 18 mil pesos. Y una vez jubilado, su pensión alcanza los 23 mil pesos, ya que dentro de sus prestaciones se encuentra el pensionarse con una categoría superior. Enfatizó que para que el sistema de pensiones funcione óptimamente, se debe tener una necesidad con pensión y no una pensión sin necesidad. Para Noticias 12.1, Sarai Arellano. No hay un problema político, pero sí hay un problema político.